En primer lugar, quería comentaros que presentamos una iniciativa que para nosotros es muy importante y en este momento, que es una iniciativa para adecuar las escuelas infantiles y dotarles de equipos que permitan la climatización, ventilación y también la eficiencia energética. En este momento, pensemos que todas las instrucciones que tienen que ver con las temperaturas en los lugares de trabajo están hablando de que no haya más de 27 grados y hoy en las escuelas infantiles, en algunas escuelas, sabemos que estamos en 35 grados, al menos superando los 30 grados. Esto no es bueno ni para los niños, ni para las niñas, mucho menos para los bebés, ni para el personal que trabaja en la escuela. Por lo tanto, Ignacio Benito, el concejal que me acompaña en la mesa os podrá informar, porque es el autor de la iniciativa y la presentará en el Pleno. Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos. También hemos presentado otra iniciativa relativa a la situación de Valdebebas. Como sabéis, en Valdebebas hay una parte muy importante que está bloqueado, el plan especial que se puso en marcha y está bloqueado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Grupo Socialista está convencido –lo dijimos hace tiempo– que Valdebebas necesita una solución urgente. Llevamos más de un año esperando a que el Gobierno de ahora Madrid dé una solución. Bien, es verdad que esto viene de una gestión anterior del ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, pero, insisto, es necesaria una solución. ¿Una solución para qué? Para poder dar una alternativa, resolver y poder construir en Valdebebas las viviendas que estaban previstas y también un colegio que estaba previsto. Y, por supuesto, dar una solución para evitar la paralización de las licencias. Hoy Valdebebas tiene un problema con las licencias de cualquier tipo de negocio, de restaurante, de cafetería, cualquier tipo de negocio, y necesita una solución para evitar esa paralización. La iniciativa la presenta Mercedes González, la portavoz de Urbanismo, y, en todo caso, también si necesitamos ampliación, está con nosotros Ramón Silva, que, como sabéis, además de secretario del Grupo, también es el concejal que está en esta zona. Bien, ¿más iniciativas que llevamos? Pues ya presentamos en la Junta también de Puente de Vallecas una iniciativa que hoy queremos traer al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y es la protección para el inmueble de Pieronceli 10 y las ayudas también para las familias que viven en estas viviendas. Estuvimos hace una semana en una visita, quiero recordar, y estuvimos en esa visita, además, junto al portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, junto a Ángel Gabilondo, porque lo que estamos pidiendo es una protección de esas viviendas, una protección de unas viviendas que tienen un valor en nuestra memoria histórica y cultural muy importante. Le recuerdo, me estoy refiriendo a las viviendas donde encontramos una foto ampliamente difundida de Robert Capa, una foto que refleja también el horror de nuestra guerra civil y la situación de muchas familias y muchos niños. Insisto, queremos que el Ayuntamiento de Madrid, queremos que la Comunidad de Madrid proteja estas viviendas y queremos que las familias que viven en ellas tengan una alternativa habitacional, porque visitamos las viviendas, algunos de ustedes nos acompañaron y lo que sabemos es que las condiciones de habitabilidad no son las adecuadas, no son dignas para cualquier familia madrileña. Bien, más iniciativas que llevamos, también una propuesta conjunta con Ahora Madrid sobre el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el Acuerdo de París y también la exigencia al Gobierno del Estado para que cumpla los requisitos del Acuerdo de París y se comprometa en ese proceso tan difícil que está siendo para nuestro medioambiente el cambio climático. Además, también en esta misma línea hemos solicitado una interpelación que la lleva Chema Dávila, que está también aquí, que nos acompaña en la mesa. ¿Por qué? Porque en la línea efectivamente de combatir ese proceso del cambio climático está también el plan de calidad del aire y queremos pedir al Gobierno que sea más eficaz, más eficiente en la puesta en marcha del plan de calidad del aire, un plan que está retrasado. Se presentó, pero todavía no estamos en el proceso de aprobación y nosotros pensábamos y esperábamos que ya en este mes, en el mes de julio, estuviera en ese proceso de aprobación. Para nosotros todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, con la calidad del aire, con evitar la contaminación, es una prioridad, será una prioridad en el futuro y nuestro trabajo. Por lo tanto, en el plan de calidad del aire será sin duda una prioridad. Otras iniciativas que también llevamos es una propuesta conjunta con Ahora Madrid para la protección de las pensiones públicas y del sistema de nuestra seguridad social. Es una iniciativa que hemos recogido de las organizaciones, de las plataformas que están apoyando las pensiones públicas y que lo que pretende fundamentalmente es mantener, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, que en este momento, como bien saben, está muy deteriorado. Muchos ayuntamientos se están sumando a esta iniciativa. Nos parecía importante que el Ayuntamiento de Madrid también se sumara y llamara la atención al Gobierno sobre un tema fundamental para la calidad de vida de nuestros mayores, también de los mayores de la Ciudad de Madrid. Por último, y muy importante, quería comentarles varios temas. Mañana el Grupo Socialista va a presentar una moción de urgencia y va a presentar una moción de urgencia ante una situación que hemos conocido en estos días, que es un proceso de privatización y externalización de servicios en Madrid Salud. Para nosotros, el carácter público de la sanidad es prioritario, lo gestione la Comunidad de Madrid o lo gestione el Ayuntamiento de Madrid. Aunque estemos hablando de servicios de prevención, de servicios de promoción de la salud, insistimos y queremos y exigimos también al Ayuntamiento que mantenga el carácter público de servicios que son servicios sanitarios. Nos hemos alarmado ante el conocimiento de una externalización, insisto, de dos servicios que nosotros entendemos que son muy importantes y en ese sentido los apoyamos, pero queremos que se hagan con carácter público, que no se externalicen, en definitiva, que no se privaticen. El Partido Socialista ha defendido con uñas y dientes el carácter público de la sanidad en todos los ámbitos y en este sentido también la defendemos en el Ayuntamiento de Madrid, que sigue siendo una actuación en este caso privatizada, la haga ahora Madrid, la haga el Partido Popular en la comunidad o la haga quien la haga. Nosotros insistimos y defenderemos y por eso planteamos esta iniciativa el carácter público de los servicios sanitarios. Coincidimos además en esta línea con las posiciones que han manifestado en esta mañana, creo, los sindicatos, comisiones, UGT, el CSIP, que también están moviendo esta posición en la misma línea. La iniciativa la llevará también y ahora si quieren más información sobre el tema Ignacio Benito, que también está aquí, que nos acompaña. También queríamos decir para acabar que también queríamos insistir sobre una cuestión que ha sucedido hoy y que sigue sucediendo en el verano y también quiero decir que nuestro concejal en el Consejo de Administración de la MT, también está en el mismo Ignacio Benito, ha insistido sobre esta situación y es que hay autobuses de la MT que se queman y tenemos que decir que no pasa nada por la gran profesionalidad de los conductores, pero que nos preocupa enormemente esto porque un día puede suceder algo y pensamos que hay que prevenirlo, hay que evitarlo. Los autobuses deben estar en condiciones y no puede ser que cuando llegue el verano tengamos sucesos de este tipo. Hoy hemos conocido un nuevo suceso en la calle Velázquez en la línea 19. Nos tiene preocupados, vamos a insistir sobre la seguridad de los autobuses y sobre el correcto mantenimiento y cuando sea necesario la renovación de la flota de la MT para que los usuarios, los vecinos y vecinas de Madrid que utilizan la MT tengan garantías de seguridad. Bueno y nada más, quedamos a su disposición.